Hola, esta sección está a cargo del CTH y es el consejo de hoy. Pues hoy vamos a hablar de por qué es aconsejable germinar, como lo dijimos en nuestro video anterior, pero antes tenemos que hacernos la pregunta si los germinados son una práctica hidropónica o no. De hecho, pues si recordamos que la hidroponia parte del control de la nutrición mineral, de las condiciones climáticas y en general de este cuidado que se le tiene a la planta, pues digamos que sí, que los germinados son una práctica hidropónica. La cuestión es de que, pues todos lo hemos hecho, todos hemos practicado este principio básico de la hidroponia y muy probablemente ni siquiera lo sabíamos. Pero veámoslo más de cerca. La gran mayoría de las semillas tienen esta capacidad para pues transformarse de una semilla precisamente pues a un brote a través de la humedad que absorben del medio ambiente. Cuando una semilla se expone a más de un 15% de humedad en el medio ambiente o en un sustrato, pues empieza a acelerar su respiración y a hacer cambios en su composición. Y pues tiene esta gran capacidad de transformar el bióxido de carbono del medio ambiente a hidratos de carbono. Pues que si tú recuerdas, la base de nuestra alimentación pues precisamente son los hidratos de carbono. Y estos cambios realmente son muy significativos. Aquí te ponemos un comparativo entre lo que nutricionalmente tiene una semilla y lo que tiene un germinado. Y si te das cuenta, pues por ejemplo, el porcentaje de proteína se eleva casi al doble. También se eleva la cantidad de extractos etéreos o grasas. El calcio. Vemos también un aumento en el fósforo, pero donde se ve impresionante el cambio nutrimental en nutrientes como el caroteno. Si te das cuenta, una semilla pues no tiene nada de caroteno. En cambio, un germinado tiene alrededor de 33.1 partes por millón. También se eleva considerablemente la vitamina E, la riboflavina, la tiamina, la niacina y pues la vitamina C. Una semilla no tiene nada de vitamina C y un germinado pues llega a tener cerca de 4.500 miligramos por kilo de germinado. La cuestión es de que aquí con el mismo costo aumentamos el valor tanto nutricional como económico y lo hacemos al momento de convertirlo en un germinado. Y esta es una de las cuestiones de por qué aconsejamos germinar. Pero aparte también queremos mostrarte tres ideas que se basan en este principio de la germinación. La primera pues es precisamente hacer germinados como los conocemos, donde pues todavía no salen no salen las hojas verdaderas de las plantillas. Entonces es realmente un brote nada más. Tenemos la segunda idea que es hacer las famosas micro greens o mini greens o técnicamente hablando plántulas. Es decir, esperamos un poco más de tiempo y llevamos a nuestra planta a un mayor tamaño donde efectivamente ya empieza ella misma a generar sus procesos fotosintéticos y aumenta más su valor nutrimental. Y otra idea que podemos hacer a partir de esto de los germinados pues es la producción de forraje verde. Evidentemente cada una de estas tres ideas que aquí te presentamos pues tiene sus diferentes formas de hacerlo, sus diferentes maneras de llegar a una especialización partiendo desde la selección de semillas, las condiciones que cada semilla necesita para convertirse en un germinado y de esto pues efectivamente tendremos oportunidad de ir hablando en su momento. Sin embargo, también hay otro tema del cual quisiéramos hablar sobre la germinación que es ¿Por qué germinar nuestras plantas que vamos a sembrar en nuestros cultivos hidropónicos? Este es todo otro tema que estaremos tocando en nuestro siguiente video y pues te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!